Música Puede que pase el tiempo, pero nunca dejé de echarte de menos Perdón en los malos momentos, ha sido mi culpa, han sido mis miedos Cada recuerdo que hemos compartido, surgen mil cosas, mil sueños vividos Cada sonrisa robada por mi, era más razones para estar aquí Pequeña, dime con qué sueñas, ven a mis brazos y los motivos por los que te despiertas Los alejaré de ti Quiero que seas mi luz al final del camino, déjame estar contigo Mi más bonita casualidad, tú me das fuerzas para luchar Tú me has devuelto las ganas, tu cara al otro lado de la almohada Y por la mañana ser lo primero que veo sin una sonrisa forzada Sabes qué significa para mí, tú me has hecho volver a sonreír Cada vez que nos vamos, que todo ha acabado, sé que no es un final feliz Pequeña, dime con qué sueñas, ven a mis brazos y los motivos por los que te despiertas Los alejaré de ti Quiero que seas mi luz al final del camino, déjame estar contigo Mi más bonita casualidad, tú me das fuerzas para luchar Pequeña, dime con qué sueñas, ven a mis brazos y los motivos por los que te despiertas Los alejaré de ti Quiero que seas mi luz al final del camino, déjame estar contigo Mi más bonita casualidad, tú me das fuerzas para luchar Quiero que seas mi luz al final del camino, déjame estar contigo Quiero que seas mi luz al final del camino, déjame estar contigo You're on the cannon ground, I'm up in crack ship space Let's start a shipping war, don't care if I get hate Don't like my bearings, well then you can hit the bricks This is my OTP, I'll go down with this ship I ship it You're on the cannon ground, I'm up in crack ship space You're on the cannon ground, 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 you're on the cannon ground Gracias.